Como quisiera volver a ser ese niño Jueves, les vamos a abrir la puerta porque ya, ya comenzamos con educación alimentaria saludable. Paz, ¿estás ahí? Así estoy, ¿cómo le va señora? Ay, pero muy bien, Paz, como todos los jueves esperando esta actividad y esta propuesta tan didáctica con mi cuadernito acá, Paz, para tomar nota de todo lo que, por supuesto, has pensado y has guionado para hoy. Ay, pero me estás dando el impacto en la salud de la comida chatarra. No me digas amo, por ahí tenemos algunos pediditos de papitas fritas, de hamburguesita, con mucha mayonesa, pero es tentación de vez en cuando y no es bueno, no es bueno porque veo que dice acá el impacto en la salud. Contame, Paz. Bueno, te cuento. Primero te voy a contar que es un tema pedido. Bien. Así que eso es muy importante y muy lindo porque eso significa que la gente nos escucha, que les interesa y que están siempre activos, ¿no? Así que me encanta. Y, bueno, sí, el consumo de la comida chatarra tiene un impacto en nuestra salud y yo creo que siempre, como siempre lo decimos, lo peor que te puede pasar es no saber las cosas. Entonces, cuando uno ya tiene el conocimiento, bueno, ya sabe cuáles son las consecuencias. Ya es cuestión de uno, elige o no, ya sabe lo que se viene, pero lo tenemos que saber. Sí, está bueno. Exacto. Está bueno, sí. Y siempre hablando de esto, lo que tiene que ver con la frecuencia, porque lógicamente no es lo mismo estar consumiendo, bueno, comida, este tipo de comida siempre, permanentemente, todos los fines de semana, a consumirlos esporádicamente, ¿no? Claro. Entonces, la primera variable, digamos, de esto que tiene que ver con el impacto es eso, es la frecuencia. Si yo lo como a menudo y, bueno, lógicamente los daños van a ser más prontos, ¿no? Sí. Pero si uno lo hace así esporádicamente, porque también uno tiene que ser claro cuando habla de comida chatarra. No todo es comida chatarra. A ver, a ver, partamos de ahí. Y acá vamos a defender a capa y espada a los sanguchitos de miga, porque, no, es que los sanguchitos de miga, a mí discúlpenme, pero el sanguchito de miga yo se los voy a defender. Sí. Porque puede tener pan blanco, está hecho con pan blanco, pero bueno, uno le puede ir buscando las opciones como para hacerlo un poco más saludable y es riquísimo. Por supuesto, por supuesto. ¿Está dentro del grupo que debería ser, descartarlo como comida chatarra? Yo lo descartaría de la comida chatarra, porque la verdad que es un alimento que uno lo puede modificar un poquito y entonces lo hace un poco más saludable. Y tampoco, a ver, convengamos que la verdad tiene jamón, que es uno de los fiambres que nosotros como que permitimos el consumo. Sí. Jamón cocido y queso, que el queso es un lácteo. Entonces, en definitiva, no sería, digamos, un... También existen ahora, viste que hay un montón de fábricas de sanguchas que le ponen un montón de otros condimentos, verduras, huevos. Sí, sí. Entonces, lo convierte en un alimento un poco más saludable. Bien. Yo lo vamos a dejar ahí. Tal vez con lo que se une, tal vez si es manteca, si es mayonesa, si esa mayonesa tiene ajo, bueno, a lo mejor ahí, o no sé, otro componente que no es tan bueno, un mazo. Claro, por eso te digo, por ahí podemos buscar la variante de hacer sanguchitos de pan negro o de panes integrales, de ponerle semillas, en vez de ponerle mayonesa, ponerle queso untable. Claro. O mezclarlo. Y entonces así, de esa manera, uno puede buscarle la forma para que sea un alimento más saludable. Más saludable. Bien. Pero bueno, desgraciadamente hay otros que no tienen forma. De descartarse. A ver, ¿cuál? Sí, y son las salchichas. Bien. Las salchichas, yo los voy a invitar a quienes me están escuchando, a que busquen en un video de YouTube, cómo se hacen las salchichas. Y yo te aseguro que nunca más la van a querer comer. No me digas. Lo vamos a investigar. Claro, es que se hace con todos los desechos del animal. Entonces, verdaderamente, es un alimento que tiene mucho contenido de grasa, mucho contenido de sal, muchos aditivos que se llaman, que son los denominados nitritos y nitratos, que es lo que le da el color. Y esos aditivos no son buenos para la salud. En el largo plazo, se ha descubierto que podría generar algunos tipos de cánceres del sistema digestivo. Ah, no, claro. Bien. Entonces, y uno se los da a los chicos, viste, con esta liviandad y con esta... Así, bueno, le damos unas salchichas y chao, que se acuestren a dormir. Y la verdad es que no les estamos dando un alimento que sea realmente acorde. Les estamos dando, lo que yo siempre les digo, mugre. Porque no... No es bueno, no es bueno. Es basura alimentaria. Sí, realmente que sí. Entonces, después tenemos el gran grupo de las hamburguesas y ahí en las hamburguesas tenemos que ver si las hamburguesas las vamos a hacer caseras o si las vamos a hacer, si van a ser compradas. ¿Caseras puede ser? ¿Puede ser caseras? Seleccionando una buena carne, por ejemplo, de pollo. Eso te iba a decir. Si todo lo que es hamburguesas, lomitos, fachatas, todo ese tipo de alimentos, uno puede hacer la variante casera que nos va a permitir que sea más saludable. Y entonces, de esa manera, bueno, uno se puede dar estos permisos de consumirlo el fin de semana o de consumirlo por ahí cuando uno se quiere dar un gusto. Porque realmente el problema fundamental es en el método de cocción, ¿bien? Bien. Todas estas, las empresas que utilizan este tipo, que realizan este tipo de comidas, utilizan muchísimos litros de aceite. Y ese aceite en general no lo cambian porque te imaginas que esas aceiteras llevan un montón de litros de aceite, 30, 50 litros de aceite. Entonces no lo están cambiando cada vez que van a freír las papas fritas. Por supuesto. Ok. Entonces, esos aceites tan refritos y tan recontrausados son grasas trans. Y esas grasas trans, el problema que tienen fundamental es que son las grasas que uno acumula en el cuerpo, acumula dentro de las arterias y se generan lo que se llaman las placas de ateroma o el famoso, cuando uno empieza a tener el colesterol alto. Entonces, uno va al médico y le dice, ¿tiene dislipemia? Y también un glomerato. ¿Qué me dice? ¿En qué idioma me habla? ¿En qué idioma me habla? Tradúzcalo al castellano porque... Díganmelo más fácil, sí. Claro. Bueno, eso es, o colesterolemia aumentada. Bueno, entonces ese idioma difícil en el que nosotros hablamos, significa que uno tiene grasas en la sangre. Claro. Y cuando uno tiene grasas en la sangre, esa grasa se empieza a pegar en las paredes de las arterias. Sí. ¿Bien? Sí, sí. Entonces eso hace después que la luz de la arteria, que fue donde me va a pasar la sangre, esté disminuida justamente porque uno tiene estos, como yo les digo, cascotes de barro pegados en las paredes. Ya lo creo, me lo imagino, sí. Entonces, realmente el consumo de la comida chatarra, más allá de que podemos hablar de los radicales libres, que lo deben haber escuchado por ahí, que son esas famosas grasas trans, que nos van oxidando las células del cuerpo, que nos van oxidando las células del cuerpo, que nos puede traer un montón de enfermedades graves a largo plazo. Bueno, bueno, nos quedemos por ahí con el corto plazo, que nos va a empezar a generar esto, grasas en la sangre, azúcar en la sangre, porque quieras que no, uno al aumentar la cantidad de calorías, porque son comidas que tal vez uno puede comer poco, pero que son sumamente calóricas, en un poquitito de una pachata, en la mitad de una pachata que uno come, está cubriendo las calorías de mediodía. Uuuh, bien, sí, sí, sí. Claro, entonces, por ahí, claro, hay que ser un poco más consciente. Mira, Paz, y ni hablar de las papitas fritas. Y ni hablar de las papitas fritas, que son realmente... Es que son ricas, pero... Son riquísimas, yo no digo que no, lo que pasa es que, bueno, realmente no son un alimento sano. Claro. Vuelvo a decir, no pasa nada si uno de vez en cuando, o se acostumbra. El tema es que por ahí, cuando uno da estos mensajes de me doy un gustito, o se los doy a los chicos como un premio, y bueno, uno tiene que ver qué mensaje psicológico está dando y qué connotación emocional le está poniendo a ese tipo de alimento. Bien, serísimo. Entonces, por ahí uno tiene que revisar esas cositas. Yo voy a aprovechar para pasar el chivo esta tarde, en DQE, vamos a hablar de cómo crear un hábito alimentario. Ah, qué bueno. Y tiene que ver un poco con esto, ¿sí? Porque si yo le estoy poniendo una connotación emotiva a mi alimento, y bueno, después, cada vez que yo me porte bien, o cada vez que yo haya salido bien en una prueba, o cada vez que yo haya hecho las cosas bien, es como que en mi cerebro se desencadena esto de, me merezco este premio. Sí. La verdad que no es ningún premio. No, al contrario, está atentando con nuestra salud, ¿eh? Está atentando con nuestra salud. También es un premio en base al mérito, al talento, a lo emocional, pero no, busquemos otro, busquemos algo más rico, más saludable. Por supuesto, te compras, escúchame, un par de zapatos, cualquier otra cosa, una cartela. Claro, nosotros las chicas nos iríamos por ese lado. No, se me ocurre un pancito de dulce de membrillo con un poquito de queso, algo rico, dulce, y bueno, me merezco algo dulce y rico, saludable. Sí, absolutamente, exactamente, porque realmente cuando uno no está consumiendo alimentos que son verdaderamente saludables, lo único que estamos generando es un problema de salud. Ya lo creo. Entonces, en definitiva, si te pones a pensar, no es ningún premio. No, al contrario. Es un castigo. Al contrario, es, bueno, contraproducente para la salud, y qué importante que hayas traído este mensaje hoy a este jueves, a este bloque de educación para la salud, que vamos con la educación alimentaria saludable, para que reflexionemos los papás, los de los chicos que premian con una salchicha o tal vez con papas fritas, bueno, los docentes al hablar de alimentación en las aulas, a las personas mayores que nos están escuchando en estos momentos y que deben cuidarse precisamente por esa instalación en las arterias de la grasita, que es el colesterol y que trae consecuencias posteriores, ¿no es cierto? Todos conocemos esta enfermedad que es muy común, que dicen que es como consecuencia de exceso de colesterol, la demencia senil, el Alzheimer, que puede ser por eso también una de las causas, por supuesto. Y no, sí, por supuesto, y no solamente eso, sino que muchas veces, a ver, lo primero que uno ve es el aumento de la presión arterial, que te voy adelantando, ya la semana que viene hablaremos de la presión arterial y de lo que es la hipertensión, ¿no? Claro. Y bueno, y uno de los mayores factores es la alimentación y es esto, porque si yo tengo mi manguera medio sucia por dentro, me va a aumentar la presión adentro. Es así. Entonces, bueno, por ahí eso, cuidarnos un poco desde estos lugares que me parece que es beneficio para uno y beneficio para quienes nos rodean, ¿no? Por supuesto, y llamar a la reflexión precisamente sobre este tema que es fundamental. Ay, don Ismael, nos tocó el timbre. Es así, Paz, porque son... Lo escuché. Lo escuchaste. Se nos está marcando que tenemos que preparar la mochila, 13.57 minutos, tenemos tres minutitos para preparar la mochila y para despedirte. Paz, me encantó, me encantó el tema que has elegido, llamar a la reflexión a quienes nos escuchan, de que, bueno, si bien son ricas, pero las consecuencias para nuestra salud, cuidado, ¿eh? Cuidado y tratemos de esos permitidos que sean así como vos lo dices, en forma esporádica, por ahí, de tanto en tanto, o bien consumirlos caseros teniendo las precauciones. Inclusive hasta de la cocción, viste que de repente algunas vienen no tan cocidas y que también trae sus consecuencias, ¿eh? Claro, sí, por supuesto, sí, sí, así es. Bueno, Paz, como siempre, un gusto, nos vemos Dios mediante esta tarde. Es un placer, nos vemos esta tarde, nos besuqueamos y todo, y como siempre recuerden, en el Instagram, arroba nutrición con Paz, que ahí contestamos todo como hemos demostrado. Ahí está, entonces, gracias Paz, un gusto como siempre. Hasta luego. Un gusto, adiós. Muy bien, estábamos con nuestra licenciada en nutrición de confianza, Paz, Nacif, que nos habla de la importancia y el cuidado que tenemos que tener al elegir. ¡Gracias por ver el video!